Y el hermano de Tarell era como Dios hoy, él veía los cielos y sabía que Dios tenía mucho poder. Entonces él fue a la montaña muy alta y buscó 16 piedras chiquititas alas como vientos. Entonces él pensaba en su mente, si yo presento estas piedras al Señor, él puede tocarlas con su dedo para que haya luz, le ponemos las piedras y los en cada barco. Entonces él subió al cúspide de la montaña para presentarle las piedras al centro. Y el hermano de Tarell, el hermano de Tarell, el hermano de Tarell. Y el hermano de Tarell, el hermano de Tarell, el hermano de Tarell.